Este martes en UJAD, Universidad Saludable, nuestros invitados, la maestra Perla Karina López Ruiz y el psicólogo Luis Alberto Gallegos Gallegos, nos platicarán del desarrollo de la salud mental de los estudiantes universitarios. UJAD, Universidad Saludable, presenta el tema. Salud mental en la UJAD, una prioridad en la educación superior, con la conducción del Dr. Roberto Weber. En vivo, martes 26 de septiembre, 17 horas, a través de TV UJAD y Facebook Live UJAD. Legado UJAD, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.